Hola que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn, bienvenidos de nuevo a la aventura con Aloy Aquí teníamos o estábamos en mitad de la misión de Anegado después de que hubiéramos conseguido reducir todo el agua después del estropicio que había hecho aquí el amigo Gildun Bueno pues habíamos conseguido bajar el nivel del agua casi casi de forma total y nos faltaba ir al centro de control para como bien pone ahí restablecer la energía de la puerta Y que de ese modo pues definitivamente ayudara a la chica que bueno que había perdido ahí su tambor o su instrumento musical, no sé exactamente lo que era en la zona del valle De este valle que se había inundado por el estropicio como digo que había generado Gildun Nada nos habíamos quedado investigando esta puerta, en esencia nos habíamos quedado investigando esta puerta a ver que hay por aquí Ah pues no lo sé, no sé si por aquí podemos, realmente nos indica que hay que ir hacia arriba pero voy a escotillar un poquito por aquí Quizá pueda drenar el resto del agua desde aquí Quizá pueda drenar el resto del agua desde aquí Vale Vale, vale, tranquilo, de momento, tranquila, tranquila, de momento aquí tenemos un documento sobre las válvulas Es Eli, estoy atrapada en el infierno de los sirvientes, entre esta mañana y como siempre ese idiota robótico estaba pegándose contra la puerta de entrada cerrada de la sala del depósito y solicitando acceso a la totalidad de las instalaciones Entre su voz de robot y esos sonidos raros que hacen sus extremidades, la acústica me recordaba a uno de esos grupos raros de post-punk alemanes Se lo he dicho una y otra vez, todas las noches la red de tubería se desacopla para que el depósito pueda rellenarse y cada mañana hay que reiniciarla manualmente Lo único que hay que hacer es girar esas válvulas para que el agua fluya directamente a la bomba El resto de los sirvientes parecen entenderlo, pero este no deja de incordiar Sé que se supone que nos dedicamos a asesorar in situ, pero esto empieza a ser ridículo Tengo que grabar las instrucciones en esas estúpidas caras metálicas Vale Eso es Gildun Por favor Tubería perforada, trascencia de nuevo imposible Eres muy pesado, Gildun Eres muy pesado, cállate Vale, así vemos las tuberías que están rotas Efectivamente Vale, gira a la izquierda No Teníamos que girar Ah, vale, así lo que cambiamos es la posición de las... Vale, 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 entiendo, 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 entiendo Tenemos que crear aquí un conducto Podríamos girar esta, por ejemplo Si giramos hasta la derecha Vale Llevamos ya el agua por aquí, perfecto Eh, estas están rotas, ¿no? Eso es Aquí falla algo Con lo cual Supongo Que hay que llevar esto ahí Vale Y ahora Esta La giraremos hasta aquí No Está donde Ahí está conectada, pero allí No Sí Cierto grado de paciencia Requiere cierto grado de paciencia Exactamente Eh, igual esta no está bien Igual deberíamos hacer esto por aquí Esa por ahí A ver Si giramos esta para acá Esto me gusta más Esto me gusta más Y ahora esta Vamos a girarla para allá Esta para acá Y esta ¿Y esta para dónde? Esa para allá No corre en la dirección correcta Es que aquí tenemos como una No lo sé Vamos a dejar esto así Vamos a ir a la sala de control Igual en la sala de control nos dicen algo Porque creo que aquí nos está faltando Yo creo que aquí no lo estamos A ver Porque en esta parte no hay nada ¿Verdad? Ven aquí Vale O a refrigerante y Y cositas varias Vale, vamos a la sala Vamos a la sala Vamos al centro de control Vamos al centro de control No sé si luego podremos Anegar completamente aquí el O sea Si son cosas separadas Lo de la misión de hacer esto Que creo que no Pero vamos allá arriba Donde nos marca A ver si ahí Nos da alguna cosa Porque No veo manera De Si no tenemos una válvula Ahí al final De dirigir el agua Completamente Hacia donde queremos Entonces Bueno Por echar un vistazo No Perdemos mucho No ¿Qué haces? Había un agujero ahí En el suelo En serio En serio Y lo peor es que no me ha guardado Claro Todo lo que habíamos hecho Con las tuberías Ahora no me lo ha guardado Obviamente Obviamente No me lo ha guardado Vale Eh A ver Que no nos pase lo mismo Sube por aquí Esto me lo marca aquí Es que fijaros Donde está el agujero Con que mala leche Está ahí el agujero A ver Que no veo Pero no sé Aquí donde tenemos que ir Tendríamos que llegar aquí Pero Pero Por aquí no podemos ir A no ser Que podamos ir por aquí Vale Podemos ir por aquí Ahí arriba Nos lo marca O sea que tenemos que ir Por aquí Establecer la energía Reemplazar el emisor Vale A ver Ah Es que tenemos aquí Otro puzzle ¿O qué? Debe de ser Un rango Quizás deba intentar Escanear objetos Por aquí Vale Pero Claro Necesitaríamos Tener la La clave Obviamente Estos cables Llegarán hasta la fuente De energía La posición De la cerradura Útil Sí Vale Es izquierda Arriba Perdón Izquierda Arriba Abajo Izquierda Arriba Abajo ¿Qué estás haciendo con las manos? Chica ¿Te quieres callar Guildoon? Eres muy pesado Tío Arriba Y a la derecha Eres pesadísimo Tronco Tú Déjame a mí Vale Está abierto Está abierto Vale Sí Perfecto La puerta esta está abierta ya Y a ver ahora Tú sí que has perdido la cabeza Tú sí que has perdido la cabeza La tienes perdida totalmente Vale Nos cae una célula de energía Aquí tenemos La célula Ok Aquí tenemos un audio De nuestro giro De nuestro giro Iba a decir De nuestro grupo de música favorito Miss Guildoon Quiero decir ¿Se acabó? ¿Podremos tocar Quizá dos veces más? No Sells Gira de despedida Y otro de reunión En unos seis meses Los grupos lo hacen Para nuestros queridos Fax No es tan difícil Cállate Guildoon Ensayaremos En el holo espacio Siempre se dice eso A ver Qué pesado eres Tío Que no te puedes callar Ni debajo del agua Macho A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te pica? El espejo Estaba seguro Ahí en la ventana Pero Vale Un efecto de la luz Nada de nada Lo siento Guildoon Era importante para ti En fin Tanto como cualquier artefacto De los antiguos En realidad Estoy bien Bien Además Nada es comparable Con la exploración Por eso lo hacemos Chica La exploración No por el tesoro Le va a durar poco La depresión Por la gran forja Nunca lo olvidaré Muy bien Creo que hay pendientes Algunas reparaciones Pues sí Venga Repara lo que tengas que reparar Reemplazar la célula de energía Claro Pero entonces esto no tiene nada que ver Con lo de abajo Entonces esto no tiene nada que ver Con lo de abajo Espectáculo secreto Datos Ahí A ver Bueno ¿Y cómo empezamos esto De la despedida? Quizás seamos las últimas personas Que llegan a ver esto Ah Sí Por eso Lo de las canciones Extraño esto del grupo De música Es que no sé si restaurar Venga va Porque a lo mejor Lo podemos hacer Lo de abajo después Pero bueno Vamos a ver Mucho más Adiós Qué golpe ¿Te lo dicen mucho? Me apuesto la vida a que sí Me Lo han dicho alguna que otra vez Mira la que modesta Esperta en las artes de los antiguos Y una exploradora Como no se ha visto en la conquista Y aún así es modesta Ah No Lo he hecho yo sola Gilton No No Supongo que no ¿Qué harás ahora? ¿Ir a la conquista? Y privar a la gente De confín del canto Del relato De este encuentro Ni los sueños Me quedaré Un poco más Pero quedaría mejor Si lo dijéramos Los dos Me echarás una mano ¿No? Cuenca de desagüe vacía Interior accesible Daños de inundación mínimos Perfecto Genial Lo hemos hecho Es buen tío O sea Me cae bien Gildum Pero es muy pesado Es muy pesado Vale Y entonces Si bajamos abajo Seguimos sin poder hacer nada Aquí ¿O qué? Porque ya me Lo que me dice la misión Es ir hacia afuera Ya me dice ir Vale No me acuerdo Cuidado Que los agujeros Ya sabemos lo que nos pasa ¿No? Cuando caemos por el agujero ¿Dónde estaba la escalera? ¿Por aquí? Vale Por aquí Sí Era por aquí Era por aquí Creo que era por aquí Igual me estoy Liando No No era por aquí Ya no sé por dónde hemos subido Tú No sé por dónde hemos subido A ver Yo subí por aquí Realmente tampoco hay muchas Ahora no voy a encontrar el No Esto es por dónde pasamos Para activar las válvulas Ah vale La escalera puede ser aquella Allí hay una escalera Igual puede ser esta Puede ser aquí Sí Es aquí Es aquí Y aquí debería estar la puerta Vale Ahora que no tenemos a la Kilduna Aquí dando la brasa Vamos a ver si Vamos a ver si aquí Claro Lo que pasa es que lo voy a tener Que hacer todo Válvulas 101 Que este es el documento Que ya vimos A ver Válvulas al lugar correcto Esa tubería está rota Aquí como posibilidades tenemos Esta Es que es esta O sea no hay más Eso lleva el agua allí Que tampoco nos sirve de mucho Esto no está bien No Esto no está bien No Gira a la derecha Ahora llevamos el agua por ahí Hasta aquí Este La podríamos llevar hasta aquí El hielo lo tenemos aquí Montado realmente Ahí está guay Vale Vale Lo hemos hecho Pues Antes es que Alguno puse mal Alguno puse mal Supongo que ahora puedo abrir la puerta aquí Que esta puerta estaba cerrada Que por cierto Esto no sé si es alguna misión O es que me da Ah me da una bobina de arma tamborilera Muy bien No sé exactamente qué es Pero bueno O es un premio Es lo importante Mira esto Podemos golpear esta tubería Sabes Y Caray Hacemos un sample Yo lo creo ¿Qué tal después de Lo siento Un momento Laura Yo Necesito un descanso Laura ¿Qué le pasa a Laura? ¿Qué le pasa a Laura? Vale Hay que ir por ahí No sé en qué parte Ni siquiera del mapa estamos Esto que sube aquí A la parte de arriba A ver Ah vale Esto no llega arriba Ah sí, sí, sí que llega Estamos en alguna No sé Es un laberinto Estas instalaciones Son un poco Son un poco laberinto Totalmente Vale Hay que ir hacia allí No, pero esto nos está diciendo Lo de A ver Es que no sé si hay otra misión No hay otra misión A veces no sé Si es que ya Con esto hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer Justo lo que imaginaba No hay agua Tal vez haya algo ahí abajo Tal vez haya algo ahí abajo Eh Ese golpetazo A ver A ver Lo que hemos visto Ha sido La El Este La bobina esa Morada Pero Aparte de eso Creo que no hay nada más Esas tuberías de drenaje Dan a otra sala Me pregunto ¿Qué contiene? Es que tengo que seguir la tubería Pero ¿Y cómo llego yo ahí? Es que eso va a dar a la sala Donde hemos estado ¿No? Es la misma sala en la que hemos estado Pues no tengo ni idea Supongo que lo único Que puedes coger aquí Es Es esto Es lo que nos han dado aquí De Bueno tenemos esto también Que lo cogimos Pero como Luego Morimos absurdamente Supongo que lo que nos da Es esto Es que tampoco Debería haberme traído A ver Ah bueno ¿Por aquí hay? No Y esto es un precipicio ¿No? Pues Creo que no hay mucho más Creo que lo que hay Es esta sala Y al drenar todo el agua Pues Ha descubierto aquí Este Coleccionable Y esta bobina De verdad no hay nada más Vale pues ya está Pues subimos Y nos vamos A A la cuenca A ver que ha pasado allí En el En el deshago Lo que pasa es que Primero hay que salir Al exterior Que no sé muy bien Por donde Ya nos guiará El marcador Imagino Hacia arriba Que tenemos que ir Otra vez a la sala De A la sala de Control Again Tiene pinta Tiene pinta ¿No? Arriba Sí Tiene pinta Que nos va a llevar Se supone que Se saldrá por ahí Es verdad Aquí estaba la salida Es verdad Él se quedó atrapado En la sala de control Cuando llegamos Nos rescatamos De ahí Vale Hay que ir ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? ¿Hacia arriba? Hacia abajo ¿No? Vale No Salta Salir de dique gris Salimos Y ahí Llejamos A Gildun Esperemos que Nos la líe Otra vez Vale Vamos a hacer Un guardadito Aquí Sí Ya se oye El tambor Ya se oye El tambor De la chica Si Si os dais cuenta Vale Vamos a ir Voy a hacer Viajecito Rápido Hasta aquí De hecho Creo que Antes no había Mercader ahí Y ahora sí Lo hay En esa hoguera O sí Sí que lo había Sí Sí que había Sí Entrar en la cuenca De desagüe Puede ser Sin que nos vean Los 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 Chascafauce Uf 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 Muchísimo Chascafauce Aquí ¿No? Pero mucho Mucho Bueno 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 Corre 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 A ver si podemos Evitarlos Sí No es que hay que bajar Es que hay que bajar O sea Es que hay que bajar Amigos Es que hay que bajar O sea Que hay que cargarse A todos estos Y si los Saboteamos A estos no los podemos Sabotear No Cuidado El juego no le gusta Para mí que hasta el juego no le gusta Pero claro A ver Con un chascafauce es bien Con cuatro regulares ¿Cómo estás? Poco te gusta el fuego ¿Eh? Qué poco te gusta el fuego Amigo Cuidado 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 Si le quitáramos Eso Estaría guay Mira Dispara Dispara Ahí 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 Alza Alza Ya Cuidado Vale Primer Chascafauce Se ha aniquilado No hay que matarlos a todos O sea Ahora me cazan ellos Porque si no Lo que pasa es que todos a la vez Como que no me apetece Y si les ponemos alguna trampa Tío Mira, mira, mira Mira por dónde viene Mira por dónde viene El 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 primero Toma Como sacuden Como le gustan los fuegos artificiales A estos Arde En el infierno Vale No, es que estoy disparando con las que no son Ya decía yo que no estaba haciendo casi daño Como siempre El control este de selección del arma Pues te la día Te la día porque es muy sensible Demasiado ¿Por qué no te mueres? Muérete Métele ahí Ya está Vale Dos Nos quedan otros dos Nos quedan otros dos Pero eso siguen como ahí Como alerta Pero no vienen ¿Sabes? Bueno, a lo mejor podemos pasar ya ¿Eh? Igual podemos pasar ya Espera Igual podemos pasar ya ¿Eh? Descolgarse Vámonos Eh, baja 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 Aloy Baja Aquí ya no van a entrar Los chascafauces Así que bien Vale Otras Otro bunker Sí, como otras ruinas Sí, como otras ruinas Aquí tenemos al artista Este, este era su tambor Jamás había oído nada semejante Desde luego Eso es porque no hay ningún lugar con una resonancia Una entonación y una potencia que te haga vibrar así Además Nadie conoce estos tubos como yo Aprendí a tocarlos atada a la espalda de mi padre antes de caminar Gracias por drenar las aguas No solo lo digo por mí También por mis ancestros y sus canciones Por favor Acepta esto Como muestra de nuestra gratitud Un, eh, curioso Eh, curioso instrumento El que tocaba Decía que era como una especie de tambor Y curioso instrumento Vale, bueno Pues hemos completado la misión de anegado, gente Eh, ¿qué más podemos hacer? Tenemos la misión Bueno, por el Weraz Que es otra secundaria en sí Y teníamos un recado, ¿verdad? El de secreto compartido Encontrar las piezas de riel Podríamos empezar con esto A ver Si es un recado Supongo que será algo más corto Así que, bueno Vamos a ver Eh, aquí no hay nada más, ¿no? Espera Voy a echar un vistazo antes de irnos Mira ¿Veis? Las últimas de la tierra Los, querido nadie Los autocoches están en camino El mío me llevará a mi apartamento En Cody Y el suyo La llevará al Vertipuerto Hoy ha venido con el equipaje al trabajo Todas sus posesiones en dos pequeñas maletas Lleva puesta la ropa más elegante Que le he visto nunca Es por mamá, me ha dicho Me compró esto Aunque no te lo creas Normalmente me daría igual Pero, no sé Lo está pasando muy mal Hoy hemos paseado por la presa Escuchando todas estas cintas Y leyendo los mensajes Y a lo mejor Es una de esas cosas En plan Firma mi anuario Nunca perderemos el contacto Pero ya no me da miedo perder a Laura Somos familia No nos heredamos Ni nos conformamos La una con la otra Nos elegimos No nos separarán ni la distancia Ni los capullos con trajes malos Ni los robots serviles Así que escucha Por si se da la remota posibilidad De que alguien llegue a encontrarse estas cosas Esta es la verdad Había un grupo llamado Concrete Beach Party Y por un momento Fue el mejor grupo del mundo Y tú Seas quien seas Tienes mucha, mucha suerte Porque eres la única persona Que ha llegado a escucharlas Nos vemos nunca Las últimas chicas de la tierra O sea que era como un Eso quedaban Y decidieron hacer un grupo Y hacer estas grabaciones Eran como unas supervivientes De esta zona Y dicen Son el mejor grupo de la tierra Claro Si solo había ese Pues Normal No fuera el mejor grupo de la tierra Bueno Pues nada Aquí no hay nada más Ya que como sea Ahora tenemos que salir Y están fuera los chascafauces Así que Ya veremos Vale En secreto compartido Que era exactamente Lo que había que hacer Que no me acuerdo Recado Un chaman banug Le habla de una cueva muy al norte Donde los chamanes sacan materiales Para elaborar sus lanzas Es cierto Hablo de esto Para el tema de una lanza Es verdad No me acordaba de ella Vale Y esto Actuación final Oye pues No está mal No está mal No está mal Oye pues Tiene la canción completa Me parece Era personal de la presa Claro Lo que hicieron En el grupo este No está mal Muy bien Muy bien Muy bien Buen grupo Sí señor Vale Vámonos Vámonos Cuidado aquí Agarra la salida Debe de ser la entrada De ese caos Sabía yo Vámonos por aquí A ver si podemos irnos Sin hacer mucho ruido Perfecto Genial Vale ¿Dónde está? Hay un pigmento por aquí cerca Mira Podríamos cogerlo Ya que estamos aquí Está muy muy al norte Esto está bastante al norte De hecho está por las tierras Donde hicimos La otra misión De De la chica aquella Que rescatábamos Que estaba haciendo una prueba Y demás A ver si por aquí Ya estoy a tope Ya estoy a tope A tope de power Pero en serio Eso puede ir sin chispas Por la vida Coge esto Si podemos coger Ese pigmento Esto que es otro Es otro poblado ¿Qué es esto? Es como otro campamento Mira, mira, mira Tenemos aquí Telada de atuendo de guerrera Pues mira Ni tan mal Oye Una telada de atuendo de guerrera Así gratis Está bien No Pues tiene que estar Una vez La marca por aquí Tiene que estar por aquí El pigmento Tiene que estar por aquí Está en este En este poblado Seguro A ver si lo detectamos Con el foco Aquí A lo mejor No Está en esta zona Desde luego A ver Quita el este Porque esto Lo que hace es despistarme Pero en esta zona Tiene que estar Pues no lo ve De hecho Aquí ya estaríamos Casi fuera Tampoco me acuerdo Muy bien Cómo eran Los pigmentos estos Os digo A ver Y ahí arriba Espera, espera ¿Puede ser eso? No Estos son bobinas Pigmento Ahí está Vale Aquí, aquí Estaban como en las rocas Ok Tenemos el pigmento Vale La historia es Vamos hacia ahí arriba Si vamos hacia ahí arriba Tenemos que ir hasta esta hoguera Para ir más rápido Y es que cuando hagamos esto Ya tenemos que ir a la principal otra vez Porque no vamos a tener mucho más abierto Me parece Bueno, la principal Que no es una principal Realmente es una secundaria Pero bueno Es una secundaria Que te obligan a hacer Porque Si no la haces No puedes No puedes seguir con la historia Vale Vamos a ver este recado A ver Encuentra la pieza Debería haber guardado Por cierto Debería haber guardado Vamos a guardar Vamos a guardar Por lo que pueda pasar Estaba aquí Donde estaba la La hoguera Aquí También deberíamos Haber ido a vender Quizá Pero bueno Guardamos Y let's go Vale Que no te vean Mucho Un bit no le he dado Mierda Ahí pasa a estos bichos Si puede ser Es que están En mitad del camino Es que no voy a poder Pasar de ellos Ojo Cuidado Cuidado Están en cabronation Están en cabronation No No Este no Este no Este no lo quiero yo No 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 Ese no lo quiero yo Arreglada diabólico No 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 Paso 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 que voy ardiendo No 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 quiero No quiero a ese bicho No quiero a ese bicho No 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 quiero nada contigo Iba por los otros Que eran más débiles Serían fascinantes Si no te estuvieran buscando Pasa 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 Corre Voy como un elefante En una cacharrería Y no puede ser Claro Venga venga Que ya vas llegando Es ahí Es ahí Donde tenemos que ir Vale Le hemos de asquinazo Debe de ser la cueva De la que me habló el chamán Una larga caída Y es artificial Vale Hangar de drones Otro hangar tío O sea otra Como otras ruinas Venga Vamos hacia abajo Encontrar la pieza de Riel No 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 Mal rollo Aquí va a haber acechadores Aquí va a haber acechadores Aquí va a haber acechadores Y no me mola Tendría que dejar otra cosa Hártelo todo Lo que puedas Lo que no puedas No Vamos para arriba Por aquí Podría usar el foco Para echar un vistazo Eh Bueno Supongo que tengo que ir por aquí Pero Consola de la plataforma Dañado Creo que sí Quizá tenga que rastrear eso A lo mejor tengo que rastrear eso Pero me va a hacer ir A ver Eso es Le han cortado un trozo de algo Quizá puede encontrar otra máquina voladora Quizá Quizá sí O sea que sí que nos va a tocar ir Si pudiese mover un poco esa máquina voladora Si pudiese moverla Vale Está encima de una plataforma Que quizá podamos mover Sí A ver Quizá la podamos mover desde aquí Desde por donde íbamos Vale A ver Por aquí Cruzar Activar la consola Vale Ahí está Eso es Ahora podré cruzar Ah Por este lado Es esto Es esto ¿No? Vale Bien Otro audio A ver Que hay aquí Reinicio de cerradura holográfica De la misión Voy a reiniciar La cerradura holográfica Eco Sierra Eco Eco Sierra Eco Vale Puerto de cifrado seguro con pantalla Para solicitar entrada Able con el jefe de seguridad Blevins El famoso jefe de seguridad Blevins Vale Parece que es Izquierda abajo Perdón Derecha Abajo derecha Derecha abajo derecha Sí Derecha Abajo Derecha Bien No hay nada No Bueno Tengo que ir hacia abajo Pero Quiero caer bien No No matarme ¿Sabes? Esto me lo llevo Otro audio más No he pedido Un montón De cámaras volantes Quiero seguridad No vigilancia Seguridad Significa Potencia de fuego Dios sabe Que no me pillarán Disparando balas De fogueo Si un acto De terrorismo Mancilla Estas instalaciones No entiendo Señor Blevins Es el señor Blevins Al que todo el mundo quiere Vale Perfecto Esta está entera Otro audio más Ah no Estos son datos Échalo Para Kenny Chow De Harris Bonner Échalo Lo entiendo Vale De verdad que sí Faro financia Firebrick Y Blevins es el perrito faldero De Faro El ciclo de los besos En el culo Bla 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 Pero si permites Que Blevins se quede aquí La instalación costará el doble De lo que teníamos presupuestado Y no sé lo profundos Que son los bolsillos De Firebrick Pero te aseguro Que tienen fondo Acabamos de terminar De recalibrar la flota Entera La flota entera Kenny Y supongo que te preguntarás ¿Por qué? Oh Kenny Como manera tu pregunta hipotética A Blevins no le gustaban Las rutinas base de comportamiento De los drones de seguridad Ya sabes Los que eligió el mismo Dijo que no eran Lo suficientemente agresivos Creo que ni un Rottweiler Montado en un misil Sería lo suficientemente agresivo Para él Así que los parcheamos Con parámetros de combate Lo que por cierto No fue fácil Básicamente los preparamos Para la guerra Piénsalo Kenny Drones de combate avanzados Patrullando un espacio natural desierto Solo para que Blevins Pueda jugar con su ejército Pagado por Firebrick Te lo suplico Kenny Encuentre la forma de echarlo Del hangar Por favor Javis Bueno ¿Y esto qué es? Ah estos son Plantas curativas Vale A ver aquí Vamos a investigar esto Aquí Esto es Soporte de riel Bien Lo tenemos Genial O sea Con lo cual Ya podemos salir Uy Ya sabía Yo Si te estaba esperando Si Si que te estaba esperando Cuidado 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 Con este Que no me acuerdo Ni las debilidades que tenía Os digo Vale Móvete 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 No sé si era fuego Lo que a este le hacía daño No me acuerdo En absoluto Ya he elegido las flechas Que no son Maravilloso Creo que el fuego No le gusta mucho La madre que te trajo A ver Espérate Cuaderno Es que no me acuerdo Mira que he matado de estos ya Y que les tengo asco Porque son súper rápidos Tornador Estos eran Acechadores Vale Tienen lanzadardos Que está en la parte de arriba En lanzaminas Que está en la parte de atrás Tornador de sigilo Sobre todo es extracción Y el cuerpo eléctrico El cuerpo eléctrico Vale Más que a fuego Eléctrico De acá Muevete 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 Me cago en la leche Que lo han dado Qué rápido es Qué rápido es Tío El desgraciado Y es que encima En este espacio Que no hay Espacio mínimo ¿Sabes? Que no quiero flechas Tío Qué mierda De control De verdad Ven aquí Ven 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 No parece que sea muy débil Al este Supuestamente es muy débil La electricidad Pero Yo no lo veo No hombre A ver Crea flechas De estas Vale Ahora Ahora Átalo Acaba con su miserable vida Vale Ya Ya está Ya está Vamos a coger todo esto No puedo tener una misión sin una maquinita Hombre No puedo tener una misión en la que no me aparezca una maquinita que quiera acabar conmigo Lo que hay Vale Podemos subir por aquí Arriba Lo tenemos Eso parece Vamos a hablar con Kamut A ver si es verdad Que Kamut lo teníamos aquí en el poblado del principio Si os acordáis prácticamente Aquí podemos ir Además tenemos aquí otro de los puntos De una de las cosas que tenemos que hacer en la otra misión En la de Para hacernos los líderes del Werak Para quitarle el puesto a Aratac Si si pero ya la buscaremos Ahora no la vamos a buscar Ahora tenemos que hacer otra cosa La buscaremos Pero no ahora Ahora vamos a buscar al chamán Que está aquí Ah no me acordaba de lo bonito que era su traje Vale 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 ¿Esto es lo que querías que buscara? Átalo a tu lanza Para ello usa Esto de momento Encontrarás más seguro ¿Y tú por qué me ayudas? La luz azul se apaga Las canciones están Cesando ¿Y qué hace el cónclave? Se sientan Cantan Observan Se acabó Debemos luchar Y tú Eres una luchadora Compartimos causa No estoy segura Ni siquiera estoy segura De que causa es Pero lo agradezco No me lo agradezcas Solo actúa Ahora puedo acoplar piezas de modificación Ahora tu lanza tiene ranuras Para objetos de modificación Ah Debería de empezar a mejorar mi lanza Vale 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 ahora tiene esto Para objetos de modificación Ok ok Y tenemos un pigmento aquí cerca Que podemos cogerlo también Ya que estamos Lo vamos a hacer Hay que estar por aquí En alguna roca Lo hemos visto antes A ver A ver si lo vemos O lo vamos a ver Ahora que no Allí No Vigía Es un vigía Pues muy muy lejos No puede estar Pero Mejor por aquí Ahí Pigmento Ahí está Aquí está Vale pues mira Otro que cogemos 3 de 9 Llevamos Otro que cogemos Ya que estamos aquí Podemos comprar Teníamos A ver Vamos a esta hoguera Teníamos aquí Un mercader Que a lo mejor Le podemos comprar Otro de los mapas Coleccionables Que nos queda A ver Hola Muy buenas Atuendos No Lo que quiero Es los mapas Esto Me falta hueso de tejón Vale Crearemos tarea Crea la tarea Porque así Si no Es que si no Se me olvida Piel de cabra Ya tenemos Que también nos haría falta otra Pero bueno Que nos hace falta hueso de tejón Y nos darán los mapas De las figuras animales Y del brillo azul Vale Bueno Ojo Nos sale otra misión aquí Nos sale otra misión aquí Nuevo recado Mapas de figuras animales Aquí tenemos otra misión Nueva misión A ver Damos un ojo aquí O Ok Bueno Lo podemos mirar Aldeano Banu Vale Lo podemos mirar otro día Porque como además Estamos aquí al lado de la hoguera Y no nos va No nos supone un esfuerzo Descomunal Podemos mirarlo otro día Y a ver si nos conviene Hacer esa misión ya Antes de De seguir con la Con la principal Digamos O O no Vamos a guardar Tal Que Por aquí Y vamos a dejar el capítulo de hoy Gente En este punto Como siempre Espero que os haya gustado Hemos avanzado con las misiones Bueno Hemos terminado la misión de anegado Hemos hecho el otro recado Y bueno Estamos ya casi en el nivel 52 Como digo Podríamos ir ya por la misión De por el huerak De hecho Puede ser que lo hagamos Pero antes De ir a por esa misión Me gustaría mirar Bueno Por el huerak además Como sabéis Ya teníamos que hacer cuatro cosas Una la hicimos Que era la de Sabotar el cuello y largo Pero nos quedan otras tres Entonces Bueno Quiero decir Seguramente sea una misión Que no hagamos Solo en un capítulo Pero bueno Que ya podemos ir haciendo Pero si que me gustaría Ver también esta Vale Me gustaría ir viendo La que nos ha salido aquí nueva A ver de que va De que nivel tiene Y bueno Que podemos hacer A ver si nos da alguna Especie de nueva mejora O algo así Pero bueno Eso será Gente El próximo día Como siempre Espero que este capítulo Os haya gustado Si es así Ya sabéis Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace A Twitch y a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau